Si te sigo en la barra de esta policía No puedo parar No puedo parar Quiero bailar los pies contigo Solo quieres ver a los días conmigo No puedo parar No quiero bailar los pies contigo No quiero bailar los pies contigo No puedo parar No puedo parar Quiero bailar los pies contigo No puedo parar Quiero bailar los pies contigo No puedo parar Quiero bailar los pies contigo Quiero bailar los pies contigo Quiero bailar los pies contigo No puedo parar Quiero bailar los pies contigo Quiero bailar los pies contigo No puedo bailar los pies contigo No me sé, no me sé, no me sé, no quiero parar Si me digo acá para ti, no me sé, no me sé, no quiero parar